Primeras vísperas del domingo 32 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera la rama sin pecado, del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen Cordero, que en esta tierra impía, se dio con alegría por el rebaño entero, y hoy junta su extraviada majada y la conduce, al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora yacía en honda muerte, y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, el alma rescatada y al mundo redimido. Amén. Desead la paz a Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de sus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. De la segunda epístola de San Pedro Tenemos confirmada la palabra profética a la que hacéis bien en prestar atención como a lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestro corazón. Ante todo, habéis de saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca fue proferida alguna por voluntad humana, sino que llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria se eleva sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él, y digámosle, míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, tú que nos purificaste con tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Míranos y escúchanos, Señor. Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu Evangelio, sean siempre fieles y celosos dispensadores de los misterios del reino. Míranos y escúchanos, Señor. Rey de la paz, concede abundantemente tu Espíritu a los que gobiernan las naciones, para que cuiden con interés de los pobres y postergados. Míranos y escúchanos, Señor. Sé ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión, y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos. Míranos y escúchanos, Señor. A los que han muerto en tu amor, dales también parte en tu felicidad con María y con todos tus santos. Míranos y escúchanos, Señor. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.